Eh, sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados. El presidente de México mostró su sentir con Estados Unidos y Canadá tras sus pronunciamientos por lo sucedido en Ecuador, donde fuerzas militares irrumpieron en la embajada mexicana en ese país para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La embajada mexicana había refugiado a Glass en ese recinto diplomático, tras ser perseguido por varios delitos, principalmente relacionados con corrupción y malversación de recursos públicos. Mientras que otros países han mostrado el apoyo a México, condenando los actos del gobierno ecuatoriano, AMLO señaló de ser muy ambiguo el pronunciamiento de Estados Unidos y Canadá. Este, pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio, en el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos comerciales, somos vecinos y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora, ha sido muy indefinida su postura. Se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional, usaron una palabra, aparente, eso no lo permitimos, no lo aceptamos. En el caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, vi hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario. Además, no lo ha hecho el presidente Biden, como lo hicieron otros mandatarios, que se han expresado abiertamente. Entonces, pensamos que quieren mantener relaciones igual que las tienen con nosotros, de amistad con, en este caso, Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo.